En San Blas el Paraíso del Pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y duplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo.